Yeah, Guilla era record, los marcianos, Banus, Gala, Andromeda Somos de otro planeta, aquí se muere el que se meta Le damos uso a la cuarenta, son treinta y ocho al que se envuelva Somos los marcianos, yo soy un marciano Tengo el control, repiten los rangos a fuego Nos vamos y nos van a ganar Yo soy un marciano, tengo el control Repiten los rangos a fuego, nos vamos y nos van a ganar Trabajamos con las balas, el que se pone bruto se dispara Ando matando a los cabrones que hablan con la jara Esto es guerrilla, letras cabronas sin beber pastillas Yo ando en todas las pistas, reventando tu pandilla Yo en la calle, drogas y dinero es lo que vale Voy a retumbarle el piso y van a sentir el desmaye No me falles, con la caja va a ser tu pasaje Ando matando raperitos pa' ir así que no relajes Estoy en el juego, por eso el alma yo nunca lo dejo Vacío magazines antes de morir, pendejo Queda feo, si conmigo busca rebuleo Los marcianos andan ready pa' picarte todos los dedos Pues mi culpa, de que ya no quede más raperos Nosotros comandamos aquí los lápizos de acero Falfullero, hoy vas a sentir lo que es el fuego Te voy a quemar las patas con el frío bajo Yo soy un marciano Tengo el control Repiten los rangos a fuego Nos vamos, nos van a ganar Yo soy un marciano Tengo el control Repiten los rangos a fuego Nos vamos, nos van a ganar No existe que me tumbe pa'l carajo Los ajuntes solo quieren coger pauta y con nosotros tocar nubes Voy a hacer que los entubes, teletube Cuando zumbes no te encubes Que ustedes buscan lío pa' que otros solo cubren El novato más pesado, estoy firmado con los marcianos Voy ganando, te hace daño y te evapora hasta el cráneo Yo no araño ni cizaño, la cuarenta te pestaño Y como ustedes to' su mierda lo aflochamos por el baño A mi biócora, soy más caliente que la atmósfera Sobrepasando letras, to' fora Mis letras son exóticas, también tengo melódica Soy el más pesado, mire cabrón, yo soy andrómeda Me da dejando cicatrices, dale consulta a tu doctor ¿Qué le vamos a causar quemaduras a vapor? Si tienes miedo se te nota el sudor Porque cada vez que salgo sueno como el tronetor Yo soy un marciano Tengo el control Repiten los rangos a fuego, nos vamos, nos van a ganar Yo soy un marciano Tengo el control Repiten los rangos a fuego, nos vamos, nos van a ganar Soy el que te deja el cuerpo, brincando como un sapo Todo el mundo me tiene terror, ya estoy como el chapo Un quesito pa' la rata, pa' que vea como la atrapo Y cuando caen en la trampa, yo los limpio con el mafo Si te pillamos, te vaciamos, el peine completo En la cara te lo damos, somos los dueños del puesto Eso venga me correcto, te dejamos incompleto Soy leal con todos los míos, por los chavos no me presto Ando con los dos hermanos, ninguno fantameamos Con las ventanas tintillas, patrullando con los palos Nos juramos en vano, aquí te tiramos en un pantano Escóndase en mi hate, el que salieron los marcianos Dejen el flow, que ustedes no son nadie No tienen calibre, soparen de roncarme Van directo a la emergencia En coma super grave, no pueden con los marcianos Nosotros somos salvajes Yo soy un marciano Tengo el control Repiten los rangos a fuego Nos vamos, nos van a ganar Yo soy un marciano Tengo el control Repiten los rangos a fuego Nos vamos, nos van a ganar Somos los duros Venimos de otro planeta No hay pauta pa' nadie Por ley Somos los novatos Del año Yo soy un marciano Del año